El gobernador del estado, Guillermo Padrés, como miles de sonorenses, esperaba sentado en la parada de autobuses, esperando abordar un camión a las 8.30 de la mañana. La puerta de la unidad 190, línea 18, se detuvo frente a él. Al abrir las puertas, se encontró con el rostro amable de Raquel Lomas Torres, la operadora del camión, y verificó que el mandatario estatal pagara la cuota de 5 pesos por persona, como todo ciudadano, en el sistema electrónico instalado en la unidad. Guillermo Padrés hizo fila como todos los ciudadanos, para abordar el camión. Dejó pasar a dos personas que estaban delante de él, subió los escalones y utilizó la nueva credencial prepago del transporte urbano para pagar su pasaje. El mandatario detalló que las unidades no tardarán tanto, que estarán monitoreadas vía satélite, que el aire acondicionado tendrá que estar encendido y que será un servicio bien administrado, todo en beneficio de las familias sonorenses. Guillermo Padrés se despidió de los pasajeros y se comprometió a mejorar el sistema, hacer un servicio para la gente bien administrado, organizado, vigilado y que no cueste más. Posteriormente, se bajó en la esquina del Boulevard Rosales y Doctor Paliza para caminar hacia el Palacio de Gobierno.